Ya mi zoológico abrió, voy corriendo a saludar a los tigres y jirafas y a mil animales más. Conmigo siempre van tres, mis amigos y mi hermano. Allí están los chimpancés que despiertan muy temprano. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. Si el león se detristo, quiero saber la razón. Y te coge los flamencos, camarones o alimento. Y si también vienes tú al zoológico de Zoom, este día será increíble, súper interpapolite. Vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante, vamos todos muy valientes a ver a los elefantes que animal es el siguiente. Esto es muy emocionante. ¡El zoo de Zoom! Episodio de hoy, el hada de los insectos. Uno, dos, tres. ¡Nadie le gana a mi león! ¿Vamos a jugar a las escondidas? ¡Claro! ¿Juegas con nosotros, Lila? Creo que no. ¡Guau! ¿Sabían que las alas de las abejas alentean 180 veces por segundo? Lila, no participaste en las traes, ni en gato maúya, ni en la carrera de animales. Mira a tu mariposa tan triste ahí parada. ¿Para qué estudias tanto? Ya sacas 10 en todas las materias. ¿Quieres sacar qué, 11? Pues deben saber que no he estudiado para la escuela, sino porque me gusta estudiar. Nuno, devuélveme mi libro. Solo si juegas con nosotros a las escondidas. Está bien, juego. ¡Eh! ¡Pueden esconderse! Yo voy a contar. ¡Shh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tres, once, doce, trece, catorce. Quiero ver que me encuentren ahora. Cuarenta y nueve, cincuenta. ¡Ah, no! ¡Un, dos, tres, por uno! ¡Ay, no se vale! ¡Sí se vale! ¿No dijiste que no nos podíamos esconder aquí? Está bien, sabelo todo. Ayúdame a encontrar a Lila. Creo que está afuera. ¡Me encanta el mango! Existen casi cinco mil especies de mariquitas. La mariquita pone hasta cincuenta huevos y durante el vuelo aletea las alas ochenta y cinco veces por segundo. Ya me dio sueño. Señor Gilguero, ¿puedo saber qué es tan divertido en tu pantalla? Encontré a unos antiguos amigos ornitólogos y me están invitando a la convención, a la convención anual de los Ibis Escarlata, que será este fin de semana. Señor Helado, también deberías entrar en las redes sociales. Son estupendas para reencontrar personas. No va a ser esta vez, no. No tengo nada de paciencia para esa cosa de redes sociales. Chicos, ¿me ayudan un poco? Vaya, Mimi. ¿Son todos los objetos perdidos en el zoológico? Pues sí, son cosas que los visitantes olvidaron hace más de un año y no han venido a buscar. Podemos revisarlas, a ver qué nos sirve en el trabajo del zoológico. Lo que nos sirva, lo mandamos a donación. Me gustó la idea, porque tal vez podemos encontrar una linterna para hacer observación de los caimanes de noche. ¿Sí? Mimi, Mimi, soy Sue. Lila se escondió en la cocina. Cambio. Hola, Sue. Lila no está aquí. ¿Sucedió alguna cosa? No, todo está bien. Solo estábamos jugando a las escondidas. Pero todo está bien. Cambio y fuera. Ay. ¡Lila! ¿Dónde estás? ¿Pelota? ¿Donación? Un patito nuevo para donación. Mira. ¡Juguete loco, donación! Espera, para mí. Oigan, no se muevan. Miren qué increíble. Un LP de música clásica. Las cuatro estaciones de Pipaldi. Ay, estupendo. ¿Podemos donarlo a una escuela o quizá a un hospital? Este, ¿puedo usarlo rápido para hacer una cosa? Quería hacer un experimento con las aves. ¿Experimento? Sí. Está bien, pero no olvides devolverlo. Está bien, Mimi. Tuve una idea excelente. A ver, ¿qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¡Ay, qué ternura! Parece que tiene una carta aquí adentro. Espera, espera. ¿Qué? Esto es mío. ¿Cómo que es tuyo? No lo creo. No encontraba esto desde hace siglos. ¿Qué está escrito ahí? Señor helado. Señor helado. ¿Qué quieres? Quiero saber qué está escrito que te causó tanta emoción. No, esto de aquí no se lo muestro a nadie. ¿Zoo? ¿Nuno? Mira, si eres un animal feroz, puedes irte de aquí. Oye, ¿puedes aparecer? Hola. No debes tener miedo de mí. Ni tú de mí. Pero no te tengo miedo. Ni yo a ti. Espera. ¿Tienes alas? ¿Eres un hada? Mira lo que encontré aquí. Una linterna. Parece que es de las buenas. Eh, yo la quiero. No, no. Mejor la voy a dejar para donación. Imagina lo útil que sería para los estudiantes de biología. No, yo también lo creo, pero también podría ser útil para usarla cuando vaya a observar los caimanes para no molestar su sueño. ¿Me entiendes? Ajá. Y yo creo que puedo darte esta linterna. Sí. Me dejas dar una ojeada a lo que está escrito en esa carta. ¿Mi carta? Sí. Es solo una, es solo una carta y ya, nada más. ¿Puedes confiar en mí? No, no puedo hacer eso. Déjala. Ah, puedes mandar esa linterna para donación. Ah. No puedo creer que no me deje leerla. ¿Entonces tu nombre es Melisa? Es un nombre muy bonito. Sí. Melisa en griego significa la abeja que produce miel. ¿En serio? Adoro las abejas. Hoy estaba estudiando sobre ellas. Soy el hada protectora de todos los insectos. Pero qué gracioso. No sabía que las hadas existían. Ustedes no aparecen en mis libros de ciencia. Es que usamos un amuleto mágico. Nos hacemos muy pequeñitas y nadie nos puede ver. ¡Guau! ¿Y dónde está tu amuleto? Es que lo perdí cuando volaba aquí por el bosque. No te preocupes, Adame, Elisa. Voy a ayudarte a encontrar tu amuleto. Hola, chicos. Eric, llegaste a la hora exacta. Tenemos que encontrar el escondite secreto de Lila. Es campeona de las escondidas. Sí, vamos a hacerlo así. Yo voy a buscar en el área de los mamíferos. Nuno, tú buscas en los reptiles. Y Eric, tú vas a las aves. Enterado, Susubela. Ay, podemos usar una ropa de Lila para que chiquiño a la abuela. ¿El tití? Sí, tal vez se la encuentre. Claro, como los perros a huesos lo hacen en las películas. Eso. Entonces, esa tarea es mía. Voy a llevar la bufanda de Lila para que el tití la huela. Entonces, empieza la misión. ¡Encuentra a Lila! ¡Lila! ¡Le apareció una mancha nueva! ¡Manchas, ven a ver! ¡Creo que está mudando! No, no, no hay señal de Lila en el recinto de jirafas. Cambio. Su, no hay señal de ella con las tortugas. ¿No crees que es mejor avisarle a los adultos que Lila desapareció? No, está escondida. La vamos a encontrar. Estoy segura. Cambio y fuera. Lila Lilaña, ¿en dónde estás? Espera. ¿Música clásica? Un arbusto moviéndose solo puede ser ella. ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Ay, Eric! ¡Qué susto! ¿Señor Gilguero? ¿Tenías que llegar así tan de repente? ¿Por qué estás escondido en un arbusto? Estoy observando el comportamiento de los Ibis Escarlata cuando son expuestos a la primavera de Vivaldi. Se quedan calmados y felices. ¿Estás viendo a ese Ibis de ahí? Se llama Billy. Fue al que más le gustó la música clásica. Estupendo, señor Gilguerovsky. ¡Qué buena idea para investigar! Perfecta para la convención de los Ibis Escarlata que va a haber el próximo fin de semana. Pero ahora ya los asustaste a todos. Voy a tener que comenzar de cero. Disculpa. Me equivoqué. No se enfaden ni mis amigos. Vamos a oír música clásica y tomar guaraná. Chicos. Hola, Mimi. ¿Sucedió algo malo? Es el señor helado. Él... Él encontró una carta en las cosas perdidas y quedó muy conmovido. ¿Una carta? ¿Qué decía? Ese es el problema. No tengo idea. Lo que pasa es que dijo que la carta era de él. Y hasta lloró. ¿Lloró? Ahora tengo curiosidad. ¿El señor helado llorando por culpa de una cartita? Tenemos que descubrir lo que está escrito en esa carta. Espera, espera. ¿Y la investigación que estás haciendo para la convención de los Ibis? El señor helado es lo más importante. Vamos. ¡Mira! Ada Melisa, esa abejita visita 10 flores por minuto en busca de néctar. Eso es... más de 40.000 flores por día. Vaya, sí que sabe sobre las abejas. Y oye, también hay arañas. Solo que las arañas no son insectos, son arácnidos. Porque tienen ocho patas. Los insectos solo tienen seis, ¿no es cierto? Es verdad. ¿Una niña tan joven como tú que sabe tanto sobre los insectos? ¿Cómo es posible? Ah, sé eso porque me encanta estudiar ciencias. Pero mis amigos no me entienden. Dicen que estudio demasiado. Pero me gusta estudiar sobre la naturaleza. ¿Qué es eso que brilla? Es mi amuleto. Lila, encontraste mi amuleto. Ahora vas a poder hacerte pequeña de nuevo y regresar a tu reino. Muchas gracias, Lila. Pero antes de irme, quiero invitarte a un almuerzo muy especial. ¿Un almuerzo? ¿Pero aquí en medio del bosque? No puedo creer que no encontremos a Lila. Y eso que ya buscamos en todas partes del zoo. Creo que tenías razón. Es mejor que hablemos con Mimi. Tal vez esté corriendo peligro. El tití trajo una cosa. Esto es de Lila. Está lleno de hojas. Y huele a mango. Debe haber comido mango. Sé dónde hay un árbol de mango. Pero está en medio del bosque. Muy lejos. Vamos allá. Vamos. Peligro, peligro. Peligro, peligro, peligro. No, 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 peligro. No, 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 querido amigo, querido amigo. Eso, querido amigo. Anota, querido amigo. Anota esto, hijo, querido amigo. ¿Lo anotaste? Yo, yo, yo sabía amanecer. No, no, no. Yo quería conocer. No, no, yo, yo, yo. Yo quería decirte eso. Él, no, no, quería decirte. Quería decirte. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Chicos, disculpen, está muy difícil. Yo me hago cargo, señor Gilguero. Querido amigo, yo quería decirte que fue muy bueno estudiar contigo este año. Eres inteligente, educado. Y muy divertido. Recuerda que tú siempre puedes contar conmigo. Nunca voy a olvidar... los trabajos que hicimos juntos. Erick, ven aquí. Un gran beso. Erick, regresa. Regresa. Erick, me estoy hablando. Erick, oye. De tu... de tu amiga. ¿Qué atrevimiento es este? Díganme, ¿estaban intentando leer la carta? La verdad ya lo logramos. Es un hermoso mensaje. ¿Quién te lo escribió? Erick, Erick. Yo confieso, señor Helado. Fui yo. Yo convencí a Erick y al señor Gilguero para que me ayudaran. Sí, fue ella. Pero, pero sentimos curiosidad por saber por qué te conmovió tanto. Sí, pero ¿no les dije que es una cosa privada? ¿Que nadie respeta la privacidad de los demás en este zoológico? Disculpa, señor Helado. Creo que fue un error. Ay, creo que nunca más vas a volver a confiar en nosotros. Quería decirles una cosa. Esta carta me dejó el corazón enternecido. Así que los perdono. ¿Quién la escribió? Cuéntanos, solo nos falta esa información. Erick, Erick. Una amiga de la infancia. Estudiábamos en la misma escuela nosotros. Hacíamos todo juntos. Pero un día ella tuvo que cambiarse de ciudad y me escribió esta carta de despedida. Nunca más nos vimos. Pero, ¿qué historia tan triste? Amigo, sé una forma para resolver este problema. ¿Cómo? Hoy en día por internet se logra localizar a cualquier persona. ¿Recuerdas que te hablé de mis amigos ornitólogos? ¿Sigues con esa cosa de internet? Ya te dije que no me gusta, no me gusta el internet. Dale una oportunidad. ¿Qué tal si logra encontrar a tu amiga? Por favor, dime en qué escuela estudiabas. En la escuela, el árbol feliz. Pero solo teníamos 10 años, es mucho tiempo. No importa. Aquí, mira, la encontré. La lista de exaludos. Señor helado, pon atención para ver si la reconoces en la foto. Vamos a ver. Aquí. Espera, espera. ¿Qué jugo tan sabroso, Adam, Elisa? Es de moras con hojas de eucalipto. Mi especialidad. Ay, Lila. Estoy tan admirada con tu pasión por la naturaleza que quiero hacerte una pregunta. ¿Qué te parecería ir conmigo al reino de las hadas? ¿Yo? ¿Al reino de las hadas? ¿Pero cómo? Convirtiéndote en hada también. Vamos a vivir en las copas de los árboles y recolectar néctar de las flores, el rocío de la mañana. ¡Guau! No sé qué decir. Para convertirte en hada, solo tienes que cerrar los ojos y ponerte tu amuleto. Y muy pronto estarás en otro lugar y vas a conocer a tantas hadas y tantos elfos que no vas a extrañar a tus antiguos amigos. Espera. ¿Mis antiguos amigos? Ajá. Hada, Melisa, creo que no puedo ir contigo. Sería lindo vivir con criaturas a las que les gustan los insectos tanto como a mí. Pero Zui y Nuno son mis mejores amigos y no quiero estar lejos de ellos. ¡Lila! Qué bueno que estás bien. Te extrañé mucho. Estábamos muy preocupados. Tuve un sueño tan lindo. Conocí a un hada y me invitaba a irme con ella. Casi me fui, pero no quise dejarlos a ustedes. Disculpa, Lila, por todo lo que te dijimos. Te queremos tal y como eres. Mi estudiosa. Hola a todos. Hola. Ella es Mel, amiga del señor helado desde que iban en la escuela. Ella es cuidadora de insectos. Miren qué increíble, chicos. La encontramos por internet y el señor helado le mandó un mensaje para que viniera a conocer el zoo. Pero chicos, ella es un hada. ¿Un hada? Sí, el hada Melisa. Y el nombre Melisa significa abeja que produce miel. Lila, ¿de qué estás hablando? Tiene razón. Mi nombre significa eso, es verdad. Es muy bonito ver que una niña tan joven se interese tanto por los insectos. ¡Guau! Una abeja me contó. Ser un insecto es tan lindo. Poder volar por las flores en los bosques descubriendo. Con las alas al viento al son de un zumbido. La catarina salpicando de color rojo el jardín invita a los niños a ver las rosas y un jazmín. En este mundo lindo y enorme, los insectos ayudan a las plantas a crecer. En este mundo lindo y enorme, cada insecto tiene su nombre y una tarea que debe hacer. En este mundo lindo y enorme, los insectos ayudan a las plantas a crecer. En este mundo lindo y enorme, los insectos ayudan a las plantas a crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!